Felicitarte, felicitar a todo el grupo. A ver, con el resultado, con los tres puntos en el bolsillo, es muy fácil quizás fijarse en que Lanús no funcionó, pero es mejor fijarse en las virtudes de Defensa y Justicia, que lo ganó. ¿Qué análisis haces vos a partir de eso? No, no hablo de Lanús, yo hablo de Defensa. Por ahí en el primer tiempo no pudimos llegar a cabo el juego que queríamos porque, bueno, algunas imprecisiones, algunas pérdidas que nos hicieron quedar un poco con el equipo abierto. Y en el segundo ya pudimos plasmar lo que nosotros queremos llevar a cabo, el estar, atacar, rellenar bien arriba, con las líneas bien adelantadas, no sufrir con las contras y lo hicimos. Yo hablo de Defensa, de lo que nosotros hicimos en los 90 minutos, después el nivel de Lanús lo tendrán que analizar hoy. Bien, ¿cuánto de lo que va trabajando Sebastián con ustedes desde su llegada, desde su arribo, que por otro lado cambió muchísimo, o sea, cambió radicalmente el funcionamiento de este equipo, pero digo, ¿cuánto ya se puede ver del equipo y cuánto aún falta? Siempre hay cosas que podemos mejorar, nosotros nos conformamos y vamos mejorando. Lo bueno es que la dinámica de los partidos se están dando como quiere Sebastián, más allá de, obviamente, que tomamos algunas precauciones dependiendo del rival, pero siempre queremos jugar de una manera de, siendo protagonista, no dejándolo jugar al rival, tratar de tener la mayor cantidad de tiempo de la pelota en nuestro poder, pero ya te digo, siempre hay cosas por ir mejorando, todas las semanas tratamos de avanzar. Bien, recompensa mucho más haber ganado jugando de esta manera, seguramente para ustedes. Sí, nosotros venimos con buena dinámica en cuanto a juego. Algunas veces nos vamos con bronca porque no podemos encontrar situaciones y por ahí otras veces, como hoy, que no se quedaron tantas situaciones de gol más allá del dominio y si se ganó lo importante es el funcionamiento y por eso nos vamos contentos. Bien, por último, te pido una reflexión por haber sido integrante durante varios años de la selección argentina, si podés, una reflexión sobre el momento de la selección y la definición con justamente el tema que habla todo el mundo, que es el técnico. Bueno, el técnico es algo que va a tener que resolver la báfaga, quién cree que es el indicado para este momento. Hay gente nueva, que fue la que decidió por ahí la no continuidad de Bausa y ahora ellos van a tener que decidir quién creen que es la persona indicada. Y después, como dije hace un momento, esto depende de la Argentina todavía. Entonces cuando la cosa depende de la selección argentina con la gran calidad de jugadores que tenemos.